Lo declarado por el profe Troleo, y me lleva a lo siguiente, porque él menciona, hemos ganado siete títulos, campeones de la liga con CACAF, no es lo normal, dice, lo normal es ganar de vez en cuando, no tanto como ha ganado él con Olimpia, y es cierto. Ahora, viene la pregunta, Alan y Eduardo, y comienzo con vos, Eduardo. ¿Se puede permitir, Olimpia, perder un campeonato, este Olimpia de Pedro Troleo, tener un semestre en el que no gane título, considerando lo que ha estado ganando él? Ey, se nos va a olvidar, o se le va a olvidar a la afición merengue, todo lo que ha ganado Pedro Troleo con Olimpia, no tiene derecho a perder, a no sumar un trofeo. No es que no tiene derecho a perder, o sea, me parece que el profe se le olvida que todos los torneos en Olimpia, los quiere ganar todos, no hay margen de error. Y de acuerdo, esa actitud es la correcta, la pregunta es, ey, se puede perder, es que lo normal no es ganar tanto como ha ganado él con Olimpia. Bueno, los acostumbraste, ahora aguantátelos. Oye, me acabas de desbaratar, me desbarataste. Los acostumbraste, ahora aguantálos. O sea, argumento desbaratado, Alan, con esa frase que acaba de tirar Eduardo. Bueno, hay formas, si cualquier equipo en el mundo puede perder campeonatos, se le permite, y es cierto. Sí. Se pierde más veces de las que se gana. Eso está claro, pasa en cualquier deporte. Oye, el tema aquí es la forma. Ese va a ser el análisis, el análisis, el balance al final de este semestre, o al final de este bendito mes de agosto, que lo tiene prácticamente todo, en cuanto al torneo internacional. No en la liga, Olimpia puede dejarlo, y es como el caballo, ¿no? De ajusta para... Dale, dale. No hay ningún problema. Se te van a ir cuántas fechas, cuatro si querés, no importa. Pero sucede algo, Mauricio Bennett. Si Olimpia queda afuera, estaría echando a perder el siguiente semestre, que es el otro torneo internacional. Correcto. Estamos hablando de la... Que ya no se llama Liga de Campeones, se llama Copa de Campeones de CONCACAF, que cada vez va a ser más difícil ganarla para equipos centroamericanos, pero Olimpia siempre tiene que estar en este torneo. Ojo, tiene el récord histórico entre los clubes de CONCACAF, con la mayor cantidad de participaciones en esos certámenes. Entonces, no estar ahí sería un durísimo golpe. Si Olimpia por ahí llega, vamos siempre a analizar las formas. Ya puesto en una fase de eliminación directa, agárrense que ahí puede tener el segundo aire del campeonato. Yo insisto, la mala planificación de la pretemporada les ha terminado pasando la factura. A mí no se me saca de la cabeza que esa gira innecesaria por Estados Unidos los mermó y bastante. Acordate que vino y digo primero que a él le había gustado porque habían jugado en cancha sintética. No, al final, yo creo que él al final para rescatarle algo mencionó que si vamos a sacar algo bueno, es que jugamos varios partidos en cancha sintética y tenemos juegos en la CONCACAF en cancha sintética. Pero yo creo que lo dijo nada más para adorar un poquito la píldora porque él realmente, si algo dejó claro es, insistió y salió de él. Esta no es pretemporada, es destemporada. ¿Ok? Que conste, ya él dejó de mencionarlo. Acá no ha puesto excusas. No ha puesto excusas. Habló de la cancha sintética un poco, pero no se ha referido a la pretemporada. Ya él le dio vuelta a la página. Podría hacerlo, pero ha decidido no hacerlo. Habló de los primeros 45 minutos que le costó el equipo adaptarse al tema del paso sintético. Sí, medio tiempo, Mauricio. Yo digo una cosa. Está hablando como que si nunca Olimpia haya jugado en paso sintético. Lo he visto en el Emilio Williams jugar. Choluteca. Han entrenado también para llegar a un partido de este nivel. Yo creo que le enredó el partido a Esteli, le neutralizó las zonas de ataque. Sus laterales no tienen proyección. Es un plantelazo con mucha gente para varias posiciones. Pero hay zonas de la cancha donde no tiene tanto. Son huérfanos en algunos sectores. Para mí es más fácil cuando unen, claro, no soy entrenador, pero cuando un equipo pierde, cuando lo superan, para mí es más fácil admitir la superioridad del rival y cosas que su club no dejó de hacer. Lo de lo sintético, natural, lo híbrido, lo combinado, como quieran ponerlo en peores canchas. Lo hemos visto a Olimpia sacando partidos adelante. Y juega bien. Correcto. No pasa. Yo esos 45 minutos no los cobro. Bueno, pues así está el Olimpia. Ahora regresa a la liga. Lo del sábado anterior entonces fue, pues, nada, un paréntesis. La pregunta es, lo que estaba de azul, que se hablaba de un hervidero, ¿el azul le está descorciando chapa? No, espérate, no me salté del tema. No me salté del tema, Eduardo. No te luce. Todos sabemos que estás confundido, estás preocupado por el Olimpia. Quiere desimular acá. Quiere desimular acá.